Para este arreglo vamos a estar utilizando un oasis blanco especial para arreglos con flores artificiales y lo vamos a cubrir con colbón. Enseguida, comenzamos a colocar musgo verde para cubrir nuestro oasis. Entonces, ya tengo aquí la misma jugada, cuida con este muro. Entonces, lo segundo que voy a hacer es, voy a colocar estos delfinos, ¿vale? Se va a cortar un poquito bien en el ventanato, así que lo estamos cortando. Se va a dejar un poquito aquí con el bisturí, así que se va a colocar en el barrio. Vamos a estar colocando en nuestro arreglo un total de cuatro delfinios. Estos delfinios vienen también con su follaje, lo cual le dará un aspecto más natural a nuestro arreglo. Podemos colocar también algunas hortencias moradas para que acompañen a las blancas. Podemos añadir más hortencias blancas, al igual que algunas rosadas, ya que estos colores combinan muy bien con los zonos que estamos utilizando para nuestro arreglo. Recuerden siempre utilizar colbón para fijarlas en el oasis. Las voy a utilizar en las espiguitas, como unas espiguitas blancas, y te las comparto ya. También las tenemos en las tiendas. Para que nos visiten y las puedan adquirir, ¿no? Las voy a colocar aquí un poquito en la parte de acá. Ahora voy a colocar aquí unas hojitas. Podemos colocar estas hojas alrededor de nuestro arreglo en la parte de abajo. Podemos colocar varias para que el arreglo quede igual por todas partes. Estas hojas que son unas hojas mini que no están sabiendo ni pegar ni de color ni de campaña o ni de... Sí. ¿Puedo colocar un toquecito de ellas? Sí. Sí. Recuerda que todos estos productos los puedes encontrar en nuestros almacenes. Manejamos variedad de colores y diseños. Entonces, mire lo bonito que se ve en las hortensas con los anelis o de peinas pequeñas. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que en 15 días estaremos haciendo otro curso. Si quieren nos pueden mandar las ideas por Instagram. Y pues no olviden dejarnos su like y comentarios si les gustó el video.